Bienvenido a FisioFriend Sport, a tu selección para la actividad física del deporte. En este vídeo quieres hacer un entrenamiento que se ha puesto muy de moda, que es el HIIT. Y el HIIT tiene como objetivo quemar el máximo de grasa posible. Entonces vamos a pasar a la pantalla y te voy a explicar los diferentes modos que tienes de trabajar el HIIT, dependiendo de tu estado físico, y después el entrenamiento que yo te propongo. Entonces vamos a pasar a la pantalla. HIIT, lo que hemos dicho, para destruir la grasa al máximo posible. ¿Qué quiere decir HIIT? En inglés viene la definición, pero yo te la voy a dar en castellano que la entiendo mejor. Que sería entrenamiento por intervalos de alta intensidad. Intervalos quiere decir que son periodos no muy largos, pero sí que son de intensidades muy altas de trabajo. Que nos lleve al corazón a un esfuerzo bastante alto y que terminemos un poquito jadeando. Entonces el objetivo es quemar grasa en entrenamientos de duración corta o muy corta. O sea, poquito tiempo y máximos resultados. Yo lo divido en tres niveles. Para los principiantes, ¿qué os recomiendo yo? Si no estás muy acostumbrado a trabajar 30 segundos cada ejercicio, 30 segundos en on, activados, y 30 segundos de descanso. 30 segundos completamente recuperando sensaciones, en off, apagados. Los que ya habéis hecho un poquito de deporte de forma más continua, estáis en un nivel intermedio, Yo pasaría a trabajar 40 segundos y únicamente 20 segundos de descanso. Y para los que ya estáis muy arriba, que sois unos esportistas bastante avanzados, yo trabajaría 50 segundos activados, 10 de descanso. Esto prácticamente, vamos, el descanso es mínimo y las sensaciones de trabajo van a ser brutales. Con lo cual, yo iría probando del más sencillo a poco a poco ir avanzando en los tiempos de trabajo. Porque ya te digo que la sensación va a ser brutal. Por último, yo lo que te propongo es una rutina, un ejemplo, y serían en 10 minutos. ¿Qué haríamos? Tendríamos cada ejercicio, trabajando lo que hemos dicho, o 30, o 40, o 50 segundos. Entonces, cada ejercicio nos lleva un minuto en total con los descansos. Y lo vamos a hacer durante dos rondas. Esos cinco ejercicios, dos veces. El primero sería el clown jump. El segundo, el push up, las flexiones. El tercero, el skipping. El cuarto, el burpee. Y el quinto, el hollow rock. Para ello, Cristian va a entrar y nos va a hacer una demostración. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer entonces lo que hemos dicho. Van a ser 30 segundos para los principiantes. Activados, 30 segundos haciendo ejercicio. 30 de descanso. ¿Vale? 40 segundos para intermedio. 20 de descanso. Y 50 para nivel avanzado. 10 segundos solamente de descanso serían esas situaciones. ¿Vale? Entonces, empezamos. El primero sería el clown jump. Si veis ahí como Cristian, al abrir piernas, cierra los brazos. Soltamos el aire siempre al juntar los brazos arriba. ¿Sí? Al juntar los brazos arriba, expulsamos el aire. Eso es perfecto. Ese sería el primer ejercicio. Como veis ya, ahí a Cristian le subiría un poquito las pulsaciones. El segundo, después de haber hecho 10, 20 o 30 segundos de descanso, tendríamos los push-up, las flexiones. ¿Sí? Que será bien con rodillas apoyadas, que sería la opción sencilla. Vamos a enfocar un poquito más abajo. Eso es, con rodillas apoyadas. O una forma más intensa sería directamente la flexión normal. ¿Sí? Eso es. Y una tercera opción sería ya apoyando el pecho en suelo y soltando las manos. Esto ya sería todavía más intenso. Un recorrido más amplio. ¿Vale? Muy bien. Ese sería el segundo ejercicio. El tercero tenemos el skipping. ¿Vale? El skipping de toda la vida. Picamos rodillas arriba. Y si queremos meterle más intensidad, subimos un poquito más las rodillas y lo hacemos de forma más rápida. Perfecto. El cuarto tendríamos el burpee. Importante. Los burpees se han puesto súper de moda, sobre todo por las carreras de obstáculos, que las penalizaciones suelen ser estas. Lo que vamos a hacer es tirar el cuerpo al suelo y saltar. No vamos a hacer una flexión. ¿Vale? No vamos a buscar congestión a nuestros brazos. Vamos a buscar ritmos rápidos. Por lo tanto, prácticamente en picado, nos tiramos al suelo y buscamos el tocar con pecho suelo, cuerpo a tierra. Eso es. Cuerpo a tierra y salto. Cuerpo a tierra y salto. Perfecto. Perfecto. El burpee va a ser el encargado de destrozarnos a nivel de pulsaciones y de sensaciones altas. ¿Vale? Y el último que tendríamos sería un trabajo abdominal, el hollow rock, que es bastante intenso. Nos tumbaríamos en suelo, brazos extendidos detrás de la cabeza y piernas completamente estiradas. Y ahí hacemos una especie de cuna, digamos. ¿Vale? Un balanceo muy cortito, pero sí que se centre mucho en esta zona baja del abdomen. ¿Sí? En esa zona baja, apretamos y notamos cómo expulsamos el aire al subir y cogemos al bajar. Perfecto, Cristian. Muy bien. ¿Vale? Eso sería entonces una ronda de trabajo y según terminamos esa primera ronda, hacemos el descanso que tengamos, 10, 20 o 30 segundos, y volvemos a hacer una segunda serie de trabajo. Las sensaciones van a ser súper altas y vas a lograr quemar mucha, mucha, mucha grasa. ¿Sí? En fin, espero que te haya gustado la rutina y que vayas probando el HIIT. Te va a parecer súper divertido y vas a conseguir resultados bastante rápidos. Puedes ir metiendo diferentes ejercicios, pero sí que yo los trabajaría con los tiempos que te he recomendado. ¿Vale? Y en torno a unos 10 minutos máximo de trabajo. Muchas gracias, espero que te haya gustado y espero que veas más vídeos de FisioFrensport. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!